La Nobleza La Nobleza señaló el camino a los cungar ascendentes y doislan la inteligencia como señal de su frente que impostan sus ires sueños en los años juveniles eran los confidentes de los duques de Braunschweig con derecho a ser libres con dignidad sin dependencias asumieron lo que engrandece la lealtad de la conciencia amor y libertad bajo la cruz del sur que protege a Pichilemo con gratificante luz amor y libertad en Chile para su heredad consignas sagradas desde pos tan ancestral amor y libertad en Pichilemo su nueva Heismat y por ella al jungar prometieron luchar por Deutschland, por Chile, por Pichilemo nunca extraviaron olvidos en su ayvecto natal donde el apellido Fungar en Deutschland es principal de Hungría ennoblecidos volvieron hasta Pozadán y hoy su esfuerzo en Pichilemo prosigue frente al mar ennobleciendo su nueva patria su esfuerzo a diario lo dan progresando en Pichilemo y hoy su esfuerzo en Pichilemo perpetúan su dois la luna tal amor y libertad bajo la cruz del sur que protege a Pichilemo con gratificante luz amor y libertad en Chile para su heredad consignas sagradas desde pos tan ancestral amor y libertad en Pichilemo su nueva Heismat por ella al jungar prometieron luchar por Deutschland, por Chile, por Pichilemo por Pichilemo Gracias por ver el video.